En la comuna de La Florida, en la región del Bío Bío, se registró la presencia de un puma adulto a solo dos kilómetros de las viviendas. Los expertos atribuyen su presencia a los incendios registrados en la zona en el último mes y llaman a no atacarlos en caso de una encuentro. A paso lento, este puma fue capturado en el Fundo El Pato de Empresa Arauco, en la comuna de Florida, región del Bío Bío. Esta cámara en especial está ubicada para prevenir incendios forestales en la zona, por lo que nunca esperaron encontrarse con este registro. A través de monitoreos con cámaras de trampas, además, es posible ver estos movimientos, es posible registrar estos animales nocturnos, como por ejemplo, quique, huiña, pudú y por supuesto puma. Considerado el felino más grande del país, el puma está presente a lo largo de casi todo Chile, aunque por el avance del humano ha sido empujado a territorios de montaña, bosque nativos y plantaciones forestales. El problema reciente son los incendios. Y eso los obliga a buscar nuevos territorios, por eso este espécimen fue detectado a solo dos kilómetros de la vivienda más cercana. Lamentablemente por el tema de los incendios o de los amagos de incendios que han habido, ellos tratan de ir a otros lugares y lamentablemente muy cerca de este lugar en donde se ha visto hay vivienda. Encontrar a este animal es habitual en la zona, lo que pasa es que a través de los incendios que hemos tenido recientemente, este comenzó a recorrer lugares que no recorría habitualmente. Empezó a buscar lugares donde es más económico para él moverse, donde hay menos calor y obviamente fuego. Y aunque puede atacar solo al verse amenazado por acciones humanas imprudentes o al sentirse agredido, no deja de ser peligroso, por eso las recomendaciones son claras. Le solicitamos a las personas que si llegan a ver este ejemplar, intenten no hacer absolutamente nada en contra de él y esperar que vuelva a su hábitat habitual, normal, al cual está acostumbrado. Afortunado avistamiento que mantiene alerta a las autoridades, sobre todo en época de mayores incendios forestales, donde se hace más importante proteger la flora y la fauna de la zona.